¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! ¡Qué bueno que están con nosotros en una aventura de marco de referencia! por la renta que tiene el trabajador cuando aumentan los precios simplemente el trabajador tiene menos capacidad de compra entonces por eso de las medidas que ha tomado el gobierno por ejemplo tú hablabas del incremento de la tasa de política monetaria que se traspasa a las tasas de interés de la banca y eso frena un poco el consumo pero también frena un poco las inversiones y por eso es que la demanda agregada baja un poco y con esa reducción de la demanda agregada entonces se contienen un poco los precios pero también el gobierno como parte de las políticas fiscales que tú muy bien hablas también de parte del gobierno los subsidios que ha estado dando por ejemplo al tema de los combustibles ha sido fundamental para frenar un poco la inflación porque está demostrado económicamente hablando que el petróleo, los combustibles tienen un impacto importante en el aumento de los precios porque eso va directamente a la producción y como tú sabes aumentan los costos y aumentando los costos las empresas lo que hacen es que aumentan los precios y eso va al mercado bueno y tú sabes que el banco central indicó que no solamente el tema del transporte del combustible sino del petróleo sino que también el tema de aumento de la materia prima el tema de la cadena de distribución que también tuvo una disrupción el tema de los precios del transporte marítimo y aéreo todo eso es incrementado y por eso es que se habla de que ha habido una inflación importada que definitivamente está impactando el mercado local el gobierno está haciendo lo que parece más prudente no cabe la menor duda de que el banco central ha todo de manera proactiva yo creo que el gobierno ha tomado también una serie de medidas las que tú mencionaste los suicidios y todo eso creo que se ha equivocado en algunas políticas por ejemplo la política agropecuaria no ha sido lo suficientemente agresiva creo que se equivocó con el arancel cero a las importaciones en vez de apoyar directamente al sector agropecuario al productor nacional pero bueno lo cierto es que como quiera se ha hecho un esfuerzo para controlar la inversión no obstante vamos a ver al vocero en la Cámara de Diputados de la Fuerza del Pueblo Omar Fernández quien entiende que la población no ha recibido el supuesto no se ha beneficiado del supuesto 5.5% que ha tenido la economía dominicana en los primeros 6 meses del año que habría que preguntar a los dominicanos de a pie si están sintiendo ese aumento o ese crecimiento de la economía mejor dicho o sea si usted le pregunta el que hoy gana el mismo salario que hace 2 años pero que con la inflación todo es más caro su dinero vale menos y entonces esas personas que no tienen hoy poder adquisitivo que todo les es más caro que la delincuencia está acabando con ellos que hay una falta de empleo un tema de desempleo importante también presente en la República Dominicana habría que preguntarle a ellos si sienten que ese 5.5% que dice el Banco Central que ha crecido la economía de la República Dominicana se refleja en la realidad de sus mesas en sus casas y sus bolsillos no creo que sea eso bueno ciertamente no cabe la menor duda que cuando uno relaciona las dos variables de inflación acumulada con respecto al crecimiento pues la inflación es más elevada prácticamente duplica al crecimiento y eso especialmente en la clase pobre la clase media baja que prácticamente todo su consumo se expresa en la canasta familiar en la canasta alimentaria y de manera muy particular la inflación está más o menos en 9.21% pero la canasta alimentaria de acuerdo a un informe que presentó el Banco Mundial en esta semana que se publicó en el periódico El Dinero la canasta familiar ronda el 12.5% de la inflación eso quiere decir que cuando tú sustraes la parte de la canasta familiar entonces el impacto es mucho más negativo especialmente en la clase pobre por eso es que decimos que a pesar de lo que ha hecho el gobierno la política monetaria proactiva efectiva y también el esfuerzo que ha hecho el gobierno en la parte fiscal todavía tiene que profundizar de manera muy particular la política fiscal para proteger más al productor y para proteger más al consumidor sabemos que es muy posible que el Banco Central se vea compelido a seguir incrementando la tasa de interés porque ya la Reserva Federal y el Banco Central Europeo anunciaron que van a seguir aumentando la tasa de interés y el Banco Central tiene que caerle atrás a esas decisiones de corte monetario de esos bancos centrales de las de las dos economías más importantes del mundo y que tienen además una importante vinculación con la economía dominicana porque entonces puede haber escape de capitales que pongan en peligro las reservas internacionales y pongan en peligro la estabilidad macroeconómica El tema de la inflación como tú muy bien decías no es un tema local nosotros por ejemplo vemos que Estados Unidos se enfrenta los niveles de inflaciones históricos por encima de lo que ha sido una economía estable y parte de esas políticas que está tomando la Reserva Federal de aumentar las tasas de políticas monetarias de Estados Unidos tiene que ver con eso también con un esfuerzo de de aguantar la inflación nosotros sabemos que por ejemplo que Estados Unidos es uno de los principales sociocomerciales de República Dominicana junto con Haití o sea que si si en Estados Unidos hay inflación evidentemente de que parte de esa inflación también se importa a República Dominicana dado el trasiego de mercancías pero también con el tema con todo el tema comercial desde aquí hacia allá y eso tiene un impacto directamente en la economía por eso es tan importante y por eso parte de lo que ha sido la lógica de los bancos centrales de todo el mundo y específicamente lo que ha tomado la República Dominicana hace unos años de fijar su estrategia de política monetaria hacia una estrategia de meta de inflación tiene que ver con eso ok porque la estabilidad económica es la parte más sustancial en todo lo que tiene que ver con el manejo de la economía como dicen ustedes los economistas la inflación es el impuesto más perverso que crea más desigualdad económica y social no solo eso sino que la inflación distorsiona todo el mercado y entonces todos los agentes económicos cuando no hay una estabilidad de tasa de interés una estabilidad en el tipo de cambio una estabilidad en los precios eso genera incertidumbre a la hora de tú hacer las inversiones y por eso cuando hablamos de economía no importa que tú tengas una tasa de cambio quizá un poco alta pero si está estable pues los agentes económicos saben cómo se va a comportar la economía y las decisiones son tomadas en un ambiente un poco más desértico se puede planificar se puede planificar bueno vamos a ver economistas quienes consideran que el incremento de la tasa de interés ahora a un 8% puede tener un impacto negativo en la economía en el bolsillo de la gente vamos a ver esta historia el economista y profesor de la universidad autónoma de santo domingo antonio siriaco aseguró a las cámaras de en televisión que ese aumento representa una desaceleración en la economía del país eso tiene repercusiones en la actividad económica porque ralentiza las decisiones de consumo de todos aquellos que vayan a tomar prestado para emprender un negocio para poner una empresa pero también ralentiza las decisiones de consumo para todos aquellos que van a tomar prestado para la compra de un vehículo para la compra de un electrodoméstico en tanto que el economista de la fuerza del pueblo a evanjo en eje cortiñas considera que el aumento de la tasa de interés no va a lograr reducir la inflación como pretende el gobierno este aumento desde que se comenzó a elevarse la tasa desde noviembre del año 2021 hasta la fecha no ha podido controlar la inflación que es el objeto que tiene esta medida y muy por el contrario la inflación ha estado elevándose y hasta ahora se ha situado en 9.43% interanual el banco central justificó el nuevo aumento de la tasa de interés a una evaluación exhaustiva del comportamiento reciente de la economía mundial y su impacto sobre la inflación considerando los conflictos geopolíticos y el choque de costo global evidentemente de que parte de todas las medidas que se tomaron durante la pandemia para garantizar la capacidad de consumo de la población tuvo que ver con relajar un poco el tema de las tasas de interés y con ello básicamente la tasa de interés de política monetaria que tiene un efecto directo en el mercado financiero esto hizo que por ejemplo todos vimos que durante la pandemia se tomaron medidas de frenar de frenar o de congelar la tasa de interés de congelar los préstamos y que después del post pandémico también las tasas de interés estaban muy bajitas la idea era incentivar la economía incentivar el consumo y eso es lo que hoy en día no solamente en República Dominicana sino en Estados Unidos estamos se está sufriendo que hay mucho dinero en la economía y eso está empujando a que la economía se sobrecaliente entonces lo que se está pasando lo que está pasando es que se está reflejando en inflación y parte de la estrategia de todo esto es tratar de recoger la mayor cantidad de dinero posible y el Banco Central lo ha hecho de dos maneras el mundo uno aumentando la tasa de política monetaria como tú muy bien has dicho en noviembre del año pasado la tasa de política monetaria era 3.5 hoy en día la tasa de política monetaria es 8% o sea ha aumentado 550 puntos básicos básicamente la tasa de política monetaria pero por otro lado también el Banco Central ha estado recogiendo dinero a través de bonos para recoger dinero para que la economía un poco se frene sacando el excedente de la economía para que la economía pueda tener estabilidad entonces esto si es verdad que tiene un efecto en los bolsillos de las personas porque todos los bancos se manejan vamos a decir que la tasa de política monetaria es el referente de los bancos entonces los bancos según vaya la tasa de política monetaria también van las tasas de interés de los bancos y ahí están los préstamos para vehículos los préstamos para vivienda los préstamos personales que tienen cláusulas que cuando aumenten la tasa la tasa de política monetaria también esos préstamos aumentan bueno de acuerdo al ministro de economía planificación y desarrollo Paveliza Contrera el gobierno ha tomado las medidas necesarias para disminuir la inflación vamos a ver esta historia según la encuesta del grupo ACD Media el 64.6% de la gente estima que no se han tomado medidas efectivas para enfrentar la inflación en torno al tema el ministro de economía planificación y desarrollo Paveliza entiende que el gobierno ha tomado las medidas para mitigarla aunque reconoce que la misma se ha tragado parte del crecimiento económico del país la inflación en los últimos tres meses está cerca de la mitad de los últimos tres meses de lo que va de año está cerca de la mitad de lo que fue la inflación en los primeros tres meses del año y eso ha resultado de un conjunto de factores pero especialmente de las acciones del gobierno en lo que tiene que ver con los subsidios por una parte a combustibles a alimentos pero también a una política monetaria restrictiva que está conteniendo las fuentes domésticas de inflación que si bien son menores que las internacionales pues también existen en tanto que el oficial en jefe del banco centroamericano de integración económica sostiene que la república dominicana ha manejado con efectividad los efectos de la inflación que es importada yo entiendo que en el país la inflación si ha sido considerable sin embargo entiendo que el marco macroeconómico el macroeconómico la política macroeconómica del gobierno ha ido en respuesta directa a mitigar pues el impacto que ha tenido nuestra inflación que es importada nosotros como ustedes conocen pues no somos productores de productos que son claves para la economía nacional los niveles de inflación se está tragando los ingresos de los dominicanos bien pero nada vamos a la pausa comienza el verano con grandes ofertas televisor led samsung 40 pulgadas smart full hd un año de garantía 23 mil 995 televisor led jvc 4k smart 50 pulgadas dos años de garantía 27 mil 995 ofertas válidas desde 31 de mayo hasta el 6 de junio del 2021 está sin muchas ofertas al mejor precio siempre plaza lama la supertienda siempre en boca con mi cuarto con lo medio con mi cuarto siempre en boca con mi cuarto porque mucho trabajado y todo lo que yo tengo se ha bajado a mí nadie no me ha dado todos los bancos me han llamado a ver que tengo un crédito tengo un perfil que dice wow con ningún banco yo he chocado los usuarios me tienen orientado esa gente está ambulado antes yo estaba quedado no el bulto me siento respaldado tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto con lo medio con mi cuarto ya descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario la industria nacional avanza y en el MIG queremos que seas parte de este desarrollo hemos creado el primer newsletter de la industria nacional a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía en el nuevo newsletter MIG te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional en el MIG estamos cambiando iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio los productos más frescos al mejor precio porque te conocemos sabemos lo que buscas aquí lo encuentras todo al alcance de ti de vuelta en marco de referencia mira tú sabes que en esta semana se puso en agenda o lo puso en agenda el presidente del CONED Pedro Brache la posibilidad de una especie de aumento del salario voluntario de parte del sector empresarial para compensar la caída de la capacidad del compensatorio dominicano como consecuencia de la inflación acumulada que todo el mundo sabe que tanto el año pasado como este ha habido una inflación acumulada que ronda el 20% y que a pesar del esfuerzo que hizo el gobierno negoció con los empresarios incrementó el salario pero prácticamente eso se esfumó porque la inflación ha venido incrementándose de manera sostenida entonces para tratar de recuperar la capacidad de compra y mejorar el bienestar del empleado pues el CONED ha propuesto esto ha tenido mucha controversia y vamos a ver una historia en la cual César Targan que es el director ejecutivo del CONED advierte que un incremento del salario no debe de ser en igual magnitud en todos los sectores de la economía vamos a ver se presentan grandes oportunidades el presidente del consejo de directores de la cámara americana de comercio Roberto Herrera manifestó que la propuesta del CONED en torno al aumento salarial busca incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado pero al mismo tiempo proteger a las empresas y evitar mayores niveles de inflación bueno nosotros endosamos la propuesta del CONED pues es un momento para que cada empresa decida y de manera voluntaria pues vea que puede hacer para colaborar con este tema de la inflación que está impactando a tantas personas de una manera que permita que cada empresa pues pueda tomar su decisión de acuerdo a sus posibilidades el trabajador no tiene condiciones de su lado el presidente de la confederación nacional de unidad sindical Rafael Pepe Abreu insiste en que el aumento de salarios debería ser al menos el doble del porcentaje de inflación para recuperar capacidad de compra al tiempo de descartar que esto contribuya a elevar aún más el costo de la vida ambas posiciones acerca de que hay de que inflación y de que va a haber despido porque supuestamente la pyme no está en condiciones de aumentar los salarios son una historia que continuamente los empresarios hacen cada vez que nosotros abordamos el tema salarial cada dos años en esa discusión siempre las pymes alegan que no pueden tanto el porcentaje de aumento así como si será voluntario o obligatorio para todas las empresas del sector privado está pendiente de discusión entre los representantes del empresariado y de los trabajadores posiblemente con la mediación del ministerio de trabajo Víctor Erasme EN Televisión Sí, evidentemente como hemos estado hablando el tema de la inflación es un tema que es empobrecedor y que afecta más a los más pobres en el sentido general esto de aumentos voluntarios la estructura administrativa la propia estructura de República Dominicana establece cuáles son los mecanismos donde se establecen los salarios básicamente el comité de salario que opera en el ministerio de trabajo es el órgano donde se discuten y se establecen los salarios a mí me parece que hay muy buenas intenciones en César en plantear esto que se haga de manera voluntaria pero lo más institucional es que estas discusiones se hagan en el comité de salario y que de ahí salga una propuesta consensuada con los trabajadores que también yo sé que se han pronunciado en ese sentido Ellos tienen como poca credibilidad en las buenas intenciones que tiene el gobierno digo que tiene el sector empresarial bueno porque históricamente siempre ha habido una punta ellos queriendo aumentar el salario para arriba y el sector empresarial deteniéndolo incluso extraña que en esta ocasión sea el sector empresarial quien haga la propuesta el tema con los salarios y la inflación es un tema que debería ser automático debe ser automático porque es de todo conocido de que un aumento de la inflación te reduce la capacidad de compra y evidentemente el que tenía 100 ayer y la inflación un 10% hoy generalmente tiene 90 pesos para consumir entonces los ajustes de salario debieran estar asociados a los niveles de inflación eso es la práctica la práctica que se hace en otros países y es que los salarios inclusive hay países en donde se proyecta cuál va a ser la inflación del próximo año y los aumentos de salario se hacen en el año anterior pero nosotros tenemos la práctica de que lo hacemos después después que pasa la inflación pues entonces comenzamos a negociar mira yo creo que lo adecuado debería de ser lo adecuado debería de ser que haya una ley que elimine y que el comité se resta la ley dependiendo a eso al final del camino históricamente el sector empresarial se ha impuesto sobre el sector trabajador y además el gobierno ha actuado a favor del sector empresarial yo creo que lo que tiene que existir es una ley que diga lo siguiente el salario se va a indemnizar para que vuelva a tener la capacidad de compra que estuvo en un año X y luego anualmente el salario se va a indemnizar acorde a la inflación del año y cada tres años se va a revisar la productividad laboral entonces con esos dos componentes yo creo que siempre el empleado va a tener el salario justo y no va a perder su capacidad de compra si eso es vamos a decir lo que debería hacer pero hoy en día el comité de salario lo que legisla es sobre los salarios mínimos y establece los salarios mínimos de los diferentes sectores que son unas discusiones importantes porque garantiza un ingreso mínimo para unos trabajadores que normalmente son vulnerables lo que sucede es que cuando se establece el incremento de los salarios mínimos pues hay una escalada de alza hacia los salarios yo lo que creo es que mientras este ideal que tú planteas un ideal es un ideal mientras tanto yo creo que la discusión porque esto hay que dejarlo a la libre como que no está bien ok no sé lo que tú crees porque dejarlo a la libre como que como que yo tiene que llegar el momento en que el salario se intervice si hay si hay si hay si hay la necesidad si hay la intención de que se revisen los salarios porque hay que ir a los instrumentos institucionales que es el comité de salario ok pues vamos a la pausa comienza el verano con grandes ofertas televisor led samsung 40 pulgadas smart full hd un año de garantía 23.995 televisor led jvc 4k smart 50 pulgadas dos años de garantía 27.995 ofertas válidas desde 31 de mayo hasta el 6 de junio del 2021 está sin muchas ofertas al mejor precio siempre plaza lama la supertienda siempre ando en boca con mi cuarto con mi cuarto siempre ando en boca con mi cuarto porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado a mi nadie no me ha dado todos los bancos me han llamado a ver que tengo buen crédito tengo un perfil que dice wow con ningún banco yo he chocado en los usuarios me tienen orientado esa gente está ambulado antes yo estaba quedado en el bulto me siento repaldado tú estás claro que siempre ando en boca con mi cuarto con lo medio con lo medio con mi cuarto ya descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario la industria nacional avanza y en el MIG queremos que seas parte de este desarrollo hemos creado el primer newsletter de la industria nacional a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía en el nuevo newsletter MIG te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional en el MIG estamos cambiando iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio los productos más frescos al mejor precio porque te conocemos sabemos lo que buscas aquí lo encuentras todo al alcance de ti de vuelta en marco de referencia Eduard ahorita en los comentarios que hicimos destacamos el hecho de que el peso dominicano sea apreciado respecto al dólar y que muchos consideran que esa apreciación de la moneda dominicana puede tener un impacto negativo en las exportaciones dominicanas porque le restan competitividad sin embargo el director de Proindustria Ulises Jiménez considera que no que la economía dominicana está robusta que la producción dominicana ha adquirido altos niveles de productividad y en consecuencia pese a la apreciación del peso dominicano vamos a seguir aumentando el nivel de exportaciones y las zonas francas van a seguir creciendo vamos a ver esta historia en el mercado de las divisas el dólar se cotiza este miércoles a 52 pesos con 45 centavos para la compra mientras que para la venta se comercializa a 53 con 37 José Ulises Rodríguez presidente de Proindustria dice que la estabilidad del dólar habla del fortalecimiento de la economía dominicana cuál es el reto de las autoridades monetarias la política monetaria del gobierno debe de ser estabilizar la moneda tú lo dices porque en el pasado en una administración del partido de la liberación dominicana creo que se pasaron de contento y la moneda la apreciaron más de la cuenta y eso impulsó la quiebra del sector de la zona franca pero tranquilo que eso no va a pasar en este gobierno el presidente está muy consciente de que tiene que mantener estable la moneda al ser entrevistado en hoy mismo Super 7 José Ulises Rodríguez destacó el trabajo de las autoridades rectoras de la política monetaria y el gobierno está tomando medidas yo entiendo que se va a mantener estable y yo creo quiero destacar que el manejo que ha tenido el equipo económico en esa parte sobre todo desde la política que se ejecuta a través de la junta monetaria el banco central ha sido muy exitosa reconocido por organismos internacionales pero no solamente los internacionales países cercanos nosotros reconocen que la república dominicana hoy goza de una estabilidad económica envidiable asimismo el presidente del centro de desarrollo y competitividad industrial pro industria dijo que los parques de zona franca se están ampliando debido a la fortaleza de la economía dominicana si evidentemente que una apreciación del peso con relación al dólar estamos hablando de que el año pasado manejábamos tasas de cambio de 58 por dólar hoy en día estamos hablando como vimos en la parte del indicador económico de un dólar que está a 52% eso hace que como se dice en el mundo de la economía internacional internacional los países se les reste competitividad ¿por qué? porque nuestros productos se hacen más caros en el extranjero entonces eso sí que tiene tiene un efecto a la hora de la demanda de nuestros productos la política económica las personas que están dirigiendo todo el tema de pro industria por ejemplo sabrán cómo se están manejando todo el tema de la materia prima porque evidentemente de que si de que si hay una reducción en la materia prima porque quizás podemos compensar un poco los precios en lo que nuestros productos se comercializan allá pero evidentemente de que sí está demostrado de que de que los grandes perdedores a la hora de una apreciación de la moneda son los exportadores bueno la verdad es que esa lógica es muy clara cuando la la prima aumenta se benefician los exportadores cuando la prima disminuye se benefician los importadores pero ahora yo creo que esa política para mí deliberada de parte del banco central de crear condiciones para que la moneda dominicana se aprecie yo creo que es importante ¿por qué? porque ahora el principal problema de la economía dominicana no es el crecimiento es el control de la inflación entonces toda política que se pueda aplicar para bajar la inflación está bien luego que ya todo vuelva a la normalidad entonces el 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 gobierno tanto la política monetaria como la fiscal pueden entonces deliberadamente volver a hacer que la prima se deslice un poquito hacia arriba aunque lo importante no es tener una prima competitiva sino lograr tener un país competitivo un país productivo entonces lo que hay que apostar es que la tecnología la mejoría en la educación entre otras variables apunten a que la economía dominicana se vaya siendo más competitiva en el mercado tradicional pero porque mejora en el mercado internacional pero porque mejora sus niveles de productividad no porque hay salario bajito o porque hay una materia una prima que se maneja para que sea alta esperemos que se siga trabajando para lograr eso bueno miren yo voy a tratar este tema que no es propiamente un tema económico aunque si lo es porque la educación es un asunto que es fundamental para lograr que la economía dominicana y todas las economías del mundo puedan tener éxito yo en mis años como reportero que tuve la suerte de ser un reportero del área económica pues me encontré con funcionarios nacionales e internacionales con empresarios nacionales internacionales con funcionarios de universidades nacionales e internacionales y yo le preguntaba cuál es la clave especialmente a los países a los representantes de países desarrollados y todos de manera unísona me dijeron la clave es la educación invertir en educación porque solamente cuando tú tienes a personas adecuadamente formadas tú tienes una materia un capital humano formado es que tú puedes implementar empresas con alto valor agregado con tecnología etcétera etcétera entonces por eso nosotros a través del marco de referencia en este marco económico siempre vamos a tener en cuenta lo que pasa con la educación por eso quiero que veamos esta historia donde están el grito al cielo los padres y tutores por lo alto que están los precios de los útiles escolares vemos esta historia por las nubes carísimo muchos padres aún no han comprado los útiles escolares para el inicio del próximo año escolar para los que están yendo a las tiendas a buscar libros zapatos pantalones cuadernos mochilas y otros utensilios escolares parecen inalcanzables debido a los altos precios voy comprando compré ya la mochila comprando algunas cosas porque al paso porque están muy altas las cosas no he comprado nada todavía están un poco subidos de precios sí pero vamos a ver lo que se puede hacer muy caro mira todo eso que está ahí hay como tres mil pesos y lo que me falta todavía todo está por encima de todo así mismo hay quienes acuden al paseo de los libros en el parque enriquillo de santo domingo donde intercambian libros de textos pagando una diferencia por su adquisición no aquí no porque aquí un libro que cuesta mil setecientos pesos aquí lo consiguen ochocientos en buenas condiciones entonces no se pueden quejar tú ves aquí tú no ves aquí tú vienes ahorita tú vienes te estoy lleno aquí usado para hacer los cambios oye casi casi con dos libros pago la mensualidad de un colegio eso es demasiado y cuánto le cuesta un libro mil setecientos y la mensualidad del colegio tres quinientos como ocurre cada año para la apertura de las clases los padres piden a las autoridades buscar una solución al problema que representa para su economía familiar el alza constante en los precios de los útiles escolares el logro del cuatro por ciento para la educación fue una gran conquista en la República Dominicana y si bien es cierto que dentro de una política de mejorar la educación está el tema de los recursos evidentemente en la República Dominicana en el mundo parece ser que esa no ha sido la solución no no pero cualquiera llora cuando uno piensa el esfuerzo que ha hecho la República Dominicana en los últimos veinte años digo perdón diez años porque hay que recordar que el cuatro por ciento se empezó a aplicar implementar en el dos mil dos estamos en el dos mil veintidós hace diez años han pasado diez años y uno no ve ningún avance en el sector de la educación nada o sea los indicadores seguimos en los mismos indicadores estamos peor o sea que que lo que ha dicho por ejemplo el ministro de educación que hay que que hay que depolitizar la educación que hay que reenfocar la educación yo creo que es la línea yo creo que hay que que hay que mejorar los recursos humanos en educación o sea hay que asignar bien los recursos o sea hay que capacitar porque República Dominicana tú hablabas de la productividad que nos enfoquemos en aumentar la productividad y que nuestras ventajas competitivas no sean la tasa el tipo de cambio que la ventaja competitiva sea la productividad en República Dominicana pero esa productividad solo se logra invirtiendo en capital humano y cuando hablamos de capital humano estamos hablando de educación y en salud de la población entonces mejorar el capital humano que hoy en día se utiliza en los procesos educativos facilitar porque no es posible que manejando tantos recursos veamos el grito al cielo de la población de que cuando inicia un año escolar tienen que salir como depavoridos desesperados a buscar los útiles escolares yo recuerdo que había políticas para entregar esos útiles yo creo que esa asignación de esos recursos hay que retomarla el 4% tiene que dar para entregarle los uniformes a los alumnos entregarle los libros darle laptop entrenar adecuadamente a los maestros para que puedan ser buenos docentes hacer las inversiones de infraestructura adecuadas porque hay que estar claro en que hay que seguir invirtiendo en infraestructura porque hace 10 años había un déficit de aula de 33 mil aulas y eso no se resolvió en este tiempo se construyó se construyeron muchas aulas que hay muchísimas denuncias de corrupción pero lo que hay que es seguir construyendo aulas y no aulas sino escuelas de calidad porque ¿qué es lo que se necesita aquí? bueno que en la propia escuela el joven se desayune bien coma bien tenga una adecuada merienda pero que además en la escuela se desarrolle su talento natural que yo soy un basquetbolista bueno pues de ahí va a salir va a salir el basquetbolista yo soy un pelotero que de ahí salga el pelotero yo soy tenista yo soy boxeador en deporte yo lo que quiero yo lo que soy es músico yo soy buen cantante yo soy buen eh trompetista buen pianista buen guitarrista cualquier expresión de arte yo lo que soy es pintor yo soy artesano es de ahí que tiene que salir no pero yo lo que soy es un científico de que quiero ir a la NASA quiero ser físico quiero ser un químico quiero ser un economista es ahí ahí un politécnico exacto y a que sea un politécnico yo lo que odio es para ser técnico porque no todo el mundo da para ser profesional ni para ser un técnico un economista un contador un ingeniero para ser un científico un médico hay gente que lo que dan es que quiero tener un salón o yo quiero ser mecánico yo quiero ser electricista entonces desde ahí desde la escuela el que se tiene que preparar es el personal el técnico el artista el deportista el profesional o el científico es del sistema del sistema educativo y además no es solamente el 4% para la educación sino un porcentaje importante para las universidades especialmente para la UAS que a la UAS que no le dan aquí increíble para la UAS para que desde la UAS salgan los doctores y salgan los investigadores aquí no se invierte en investigación entonces hay que crear un sistema educativo un sistema de creación de los técnicos que necesita la República Dominicana y también un sistema para la de laboratorio para los investigadores y así es que nosotros dentro de un tiempo vamos a poder dar el salto cualitativo en la educación que nos va a poner a vivir bien podremos crear un estado de bienestar porque donde hay pobreza no se puede repartir nada la pobreza no se reparte se reparte riqueza entonces nosotros tenemos que tener un aparato productivo con mucho nivel de rentabilidad y no solo eso es que la educación tiene efectos colaterales importantes está demostrado económicamente hablando que la educación tiene un efecto directo en la violencia que la educación tiene un efecto directo en la delincuencia o sea cuando tú tienes personas que se educan son personas que van a entrar al mercado laboral que van a entrar a la sociedad y que van a ser productivos o sea una forma de atacar toda esta violencia que hoy día vive en República Dominicana como nunca toda esta delincuencia toda esta inseguridad viene de la falta también de educación entonces la educación es un motor que no solamente va a mejorar la riqueza de República Dominicana sino que también es un motor que va a reducir significativamente estos indicadores de delincuencia que hay en República Dominicana créeme prácticamente yo me atrevo a asegurarlo el 80-85% de los jóvenes rateros que están delinquiendo que están robando que están asesinando son potenciales médicos montadores ingenieros artistas deportistas de diferentes áreas de diferentes áreas del saber y del que hacer que se han frustrado porque la sociedad los ha maltratado los ha expulsado le ha quitado todas las oportunidades le ha puesto a pasar hambre le ha impedido la incapacidad le ha impedido que puedan estudiar que puedan trabajar que puedan desarrollar sus actitudes entonces muchos de ellos reaccionan con violencia reaccionan con delincuencia bueno es que las estadísticas están ahí están ahí las estadísticas dicen que los países donde hay mayores de violencia y de delincuencia son los países donde hay mayor nivel de desigualdad social sin duda donde hay más pobreza donde hay más ninis ni estudian ni trabajan es donde hay más delincuentes donde hay más drogadicción todo lo malo se manifiesta en los países donde hay mucha pobreza y mucha desigualdad social en definitiva esta conquista de los fondos que hay establecidos para educación hay que mantenerlo no hay que bajarlo como hay una propuesta de que ahora quieren unos cuatro mil y pico de millones de pesos trasladarlos transferirlos a otra cartera porque no hay nada que hacer con ellos no 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 lo que hay que elaborar un programa un plan para el año que viene para que todo ese dinero se gaste con calidad con calidad que además porque el gobierno se va a la gloria de que estoy ahorrando porque no está para ahorrar a mí que nadie me diga de que yo me ahorré tanto y sin embargo la inversión pública está por debajo no 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 gasté con calidad eso es lo que se necesita gastar con calidad que eso es lo que crea un una infraestructura competitiva hay estudios que indican que para que países como el nuestro en como se dice ahora el eufemismo de países en vías de desarrollo no subdesarrollados no en vías de desarrollo para que puedan convencer económicamente con los países desarrollados tienen que tener una inversión pública anual de un 7% del PIB eso es que hace tiempo que nos está cumpliendo bueno pues vamos a empezar a caminar hacia allá bueno pues nada finalizó por esta semana marco de referencia la semana que viene les prometemos que va a ser un programa mucho mejor que el de esta semana nos vemos la semana que viene el de esta semana Gracias por ver el video.